Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora vamos con los segmentos de esta mañana de viernes Y como les decíamos antes de irnos a la primera pausa Cada viernes le tenemos el agrado de poderle presentar el segmento de la fauna silvestre en Nicaragua Con nuestro estimado Eduardo Sacasa Esta vez nos viene a hablar del orix blanco Vamos a conocer acerca de esta especie De igual manera pues todas las características, las peculiaridades Su hábitat, su alimentación Y qué mejor es de la mano de un experto en la materia En temas de flora y fauna Como nuestro estimado Eduardo Sacasa En el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua Adelante Amigos, amigas Por ser un animal muy especial En fauna silvestre de Nicaragua Vamos a conocer a un animal exótico Que no es de nuestro país Es un antílope que está extinto en la naturaleza desde 1980 Pero gracias a zoológicos de diferentes partes del mundo Que se dedican a la reproducción y conservación de la especie En peligro de extinción Podemos conocerlo Como es el antílope u orix de cuernos de cimitarra o blanco Siempre lo he dicho La mayoría de los zoológicos hoy en día Se han transformado en bancos genéticos Para preservar la especie Y es lo que veremos a continuación El antílope orix de cuernos de cimitarra U orix blanco Es una especie de bóvido africano Siendo la única especie de orix Que poseen cuernos curvos hacia atrás En forma de cimitarra Lo que le da su nombre común Cimitarra Para los que no saben Es un sable Con una hoja curva larga Originaria del Medio Oriente Y usado antaño En la guerra por los turcos y persas El pelaje de este animal es blanco Tiene las patas, el pecho y el cuello De color marrón rojizo Mientras que la máscara facial Es casi ausente Los cuernos están presentes en ambos sexos Y llegando a medir aproximadamente Hasta 125 centímetros de largo Y estos animales Llegan a pesar Hasta 160 kilogramos Su hábitat natural Son los ambientes áridos De la franja desértica Fronteriza con el desierto africano Del Sahara Son de alimentación herbívora Consumen todo tipo de hierbas Pero también consumen semillas Frutos y hojas de arbustos Una característica muy especial De estos oris Es que pueden pasar Largas temporadas Sin beber agua Entre 8 y 10 meses Ya que sus riñones Evitan la pérdida de agua Al orinar Siendo esta Una adaptación A los hábitats desérticos Sobre su gestación Las hembras maduran sexualmente A los 11 meses Y esta dura Entre 8 y 8 meses y medio Naciendo una sola cría En cada parto Las crías pueden correr A las pocas horas de nacer Aunque durante las primeras Dos semanas de vida Se esconden entre las pocas Matas de vegetación Que crecen en su medio árido Para evitar A los depredadores Las crías son De un color marrón claro Con un abdomen blanco Y la punta de la cola Es negra Su pelaje cambia A una coloración adulta Entre los 4 y 12 meses de edad Este bello antílope Uóric del desierto Desgraciadamente Está extinto en la naturaleza Y fue llevado a la extinción En la década de 1980 Las razones que han provocado Esta situación Han sido Por una parte El exceso de caza directa Y por la otra La degradación De su hábitat A causa de la expansión De la ocupación humana Con la agricultura Y la sobreexplotación De los escasos Recursos hídricos Que esto representa La ganadería Y la presión insostenible Que los animales Domésticos Ejercen Sobre la escasa Vegetación Disponible En el medio Antes de su extinción En vida silvestre El óric de Cimatarra O Blanco Formaba pequeños grupos De 10 y 30 individuos Y durante sus migraciones Se formaban agrupaciones De miles de ellos Según la UICN Que es la Unión Internacional Para la Conservación De la Naturaleza Ha dicho Que a pesar De los esfuerzos Globales De conservación Y los programas De reproducción Creen Que no quedan Más De 1800 Oric Con cuernos De Cimatarra En el mundo Y todos Están En diferentes Zoológicos Del planeta Este es un buen Ejemplo De la importancia Que tiene El mantenimiento De poblaciones En cautiverio Para la conservación De las especies Que se encuentran En peligro En la naturaleza Ya que Si el óric blanco No ha desaparecido Totalmente Y para siempre Sin ninguna Posibilidad De recuperarse De un futuro Es gracias Que aún Hay un importante Número De ejemplares En diferentes Instituciones Zoológicas De todo el mundo Y esto permite Tener la opción De reintroducirlos En áreas Protegidas De su medio Natural Como ya se está Haciendo Con este animal En algunas Reservas De Túnez Marruecos Senegal Y el Chad Continuamos con más Del programa Después estábamos Disfrutando un poquito Acerca del Órix Blanco Y ya conocemos Más acerca De esta especie Que muchos La podíamos haber Confundido Con venado Que muchos La hemos Poner un consiervo Y aquí nos damos Un poquito más Cuenta acerca De lo que Esta especie Con Eduardo Sacasa Así nosotros Nos vamos a ir A una pausa comercial Y venimos con más Invitados Esta mañana Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua